Los reyes de la disco Abre una mano, abre la otra y pa' arriba Dale pam 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 Abre una mano, abre la otra y pa' arriba Dale pam 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 Bailando la salsa, la vida se goza Se forma el beso de tu cuerpo, lo pide que cosa sabrosa Bailando la salsa, la vida se goza Se forma el beso de tu cuerpo, lo pide que cosa sabrosa Siéntalo Sequi, 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 sequi Vente conmigo, vamos a bailar Sequi, 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 sequi Rompiendo tu cuerpo, vamos a gozar Sequi, 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 sequi Bien, vía, llegó, adelante pa' acá Sequi, 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 sequi Esta es la rosura para disfrutar Métale corillo, métale santunga Pego la salsa, saca, tu cuerpo le retumba Que quede claro, viva la zumba Lo quiero, mi gente, que siga la rumba Esto es salsa Pa' mi gente Zumba Pa' un lado Pa'l otro Abre una mano, abre la otra y pa' arriba Dale pan, pan, pan Abre una mano, abre la otra y pa' arriba Dale pan, pan, pan Abre una mano, abre la otra y pa' arriba Dale pan, pan, pan Bailando la salsa La vida se goza Si forma el desorden tu cuerpo lo pide Que cosa sabrosa Siéntelo En la sola salsa La vida se goza Si forma el desorden tu cuerpo lo pide Que cosa sabrosa Siéntelo Sequi, 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 sequi Vente conmigo, vamos a bailar Sequi, 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 sequi Rompiendo tu cuerpo, vamos a gozar Sequi, 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 sequi Bien que ya llegó, vale, vente pa' acá Sequi, 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 sequi Esto es sabrosura, para distribuir Runa y pico, a la rosadera Los intocables de la vieja escuela Meña la pera, cátate en la suela Quiero que seas mi total